¿Qué podemos plantar en nuestra casa? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque sabemos además que es mucho más económico que estar comprando verduras todos los fines de semana en la feria. Es bueno tener tu plantita en tu casa. Ah, sí. Es fresco, es más rico tenerlo. Vamos a ver cómo lo plantamos hoy día. Vamos a tener uno de los cajones que tienen hoyitos para los filtros. Siempre es necesario. Le vamos a poner un poquito de gravilla. Siempre con hoyito abajo, ¿no? Siempre con hoyito abajo. Es lo mejor para que curra el drenaje. Esto es gravilla. Las piedrecillas que se les ponen como para que la tierra no quede apelmazada en los hoyitos y no tape los hoyitos. Nos gustan los hoyitos de zapado. Para que escurra el drenaje. Claro, que el agua fluya. Entonces lo ponemos, luego podemos poner la tierra. La tierra en cuestión. De hoja en preferencia, dependiendo de las plantitas que queramos poner, más ácida o si no. La de hoja siempre es buena. Hay que buscar una de buena calidad para que las plantas puedan nutrirse correctamente. ¿Y cuándo una tierra de hoja es de buena calidad? ¿Cuándo uno sabe que es de buena calidad? Bueno, depende del color, depende con los compuestos que tiene. Hay que leer bien porque muchas veces uno también puede hacer su propia tierra de hoja en la casa. Dejar que las hojitas de las distintas plantas se sequen y eso va nutriéndose. Oye, ya lo comentábamos al inicio que es importante hacer un huertito en la casa porque es más conveniente. Usted puede tener acceso fácil y directo. ¿Qué lata estar haciendo una salsa? ¿Qué te falta el albahaca y tener que ir al supermercado? No, ir a buscarla a tu patio no hay nada más linda. Exactamente. Pero mira, justamente es una alternativa barata. Justamente de eso te quiero preguntar. Acá tienes un macetero largo, ¿verdad? Acá podríamos plantar ¿cuántas plantitas, por ejemplo? Idealmente tres. Tres. ¿Cuál de estas podemos plantar juntas? ¿La albahaca con quién más? Con, podemos ponerle un tomate y el orégano. Tomate y orégano. ¿Y qué es la mezcla? La mezcla porque así van absorbiendo agua distinta. O sea, la albahaca consume mucha más agua que lo que consume el tomate pero ambas consumen harta agua, igual que el orégano. Perfecto. Y a la vez la albahaca va a impedir que todas las otras plantitas se llenen de bichitos. Ok, pero entonces si por ejemplo pongo una albahaca que consume mucha agua y pongo un orégano que necesita menos y le pongo harta agua, ¿no va a ser que el orégano se me sobre... Claro, que se me hunde, no. No, porque la albahaca va a absorber lo que el orégano no tiene que absorber. Casi que es como una simbiosis allí, se ayuda, se pregunta. El otro día me tomé un mojito albahaca y se me acabó el tiro. ¿Y eres porque la albahaca absorbe mucho? ¿Viste? Oye, ahora entiendo todo. Una pregunta, porque yo siempre siembro albahaca y siempre se me muere la pobre antes que me la chupa entera, antes que me la coma entera. ¿Cómo? No, es que hago mucho agüita con albahaca y limón y es maravillosa. Maravillosa. Pregunta, ¿estas plantas tienen que tomar mucho sol, poco sol, mediano sol? ¿Cómo es el riego? Estas tres plantas, por ejemplo, son de bastante sol. La albahaca, sobre todo, si la vamos a tener solita, es con mucho sol. Bastante agua. ¿Pero sol de la mañana o sol de la tarde? Sol de la mañana. Todo el día lo podemos tener. Todo el día. ¿Qué nervios? En la mañana, mediodía, la albahaca está feliz. El día tenemos 37 grados. O sea, igual, no importa, no le va a pasar nada. La albahaca no le va a pasar nada mientras tenga la tierra húmeda. Otra consulta, yo que llene tierra, pero cuando uno hace el trasplante, debe ser con la misma tierra que viene en la bolsita o en el macetero o se le puede sacar. Hay veces que se mueren algunas plantas cuando se saca. Claro, lo ideal es que mantengamos la tierra de la bolsita, pero que le agreguemos la tierra de hoja con más nutrientes, con más, de mejor calidad. O sea, yo la embarro porque agarro la bolsita, la abro y la destruye. La destruye un poco y casi que cuando se me ven las raíces, ahí la meto. Con razón se me seca, puede ser menos mal. Sí, lo mejor es mantenerla y ponerle la tierra con nutrientes encima y después se va a ir mezclando. Cuéntame una cosa, esto se puede poner en un... Hay muchas amigas que nos están viendo que viven en departamento. ¿Podemos hacer uno de estos y ponerlo en nuestro departamento donde nos dé el sol todo el día? Podemos ponerlo en el departamento y después ir a cosecharlo y usarlo para todos los almuerzos. Y eso es importante, cuando uno quiere sacar un poquito de albahaca, hay que cortar de una parte en particular, hay alguna hora al día en que se corta, ¿no? Podemos cortar las hojitas, pero siempre... ¿Cómo se corta? Vamos a cortar. ¿Tiene que ser con tijera o puede ser con la manito? Podemos cortarla con la manito, así, podemos cortarle las hojitas. ¿Desde arriba? Sí, no hay problema. ¿Desde arriba? Ok, como para cosechar, dices tú, si quiere utilizar para la sal. Y podemos usarlo, pero una vez que la albahaca tiene flor, hay que cortarle inmediatamente la flor, si no, se les va a morir inmediatamente. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, tiene flor y la cortamos. Corta la flor. Oh. Absorpte todo el agua, ¿verdad? Sí. Ah, y con razón se me mueren. Fíjate, tantas cosas que hay que aprender. ¿Qué pasa cuando empiezan a salir... Mira, se me mueren todas las verduritas, pero el resto del jardín me crece como loca. ¿Qué pasa cuando nos salen estos bichitos blancos, pulgones? Agua con detergente. Sí, una receta casera es una cucharada de agua, una cucharada de aceite de oliva en un litro de agua y con esto las rociamos. Y se me mueren los pulgones, los negros, los blancos. Y si no se mueren, esperamos dos días para volver a rociarlos. Ya, y si le pongo un pesticida de esto... Pues... No, porque no lo voy a comer después con pesticida. Lo ideal es hacerlo más natural para tenerlo más fresco en la casa, para llegar, sacar y cocinar. Andrea, te veo con brotes acá, o sea, con pedazos de zanahoria, de lechuga... Una palta. ¿Y eso qué es? Una palta. ¿Cómo hacemos esto para que se nos dé, para regenerar? Por ejemplo, esto es la corteza de la lechuga. Ajá. De cual potito de lechuga. Exacto. Y uno siempre lo bota. Sí. Uno siempre lo bota, pero es muy útil. Lo cortamos y lo ponemos en agua, que nos quede la mitad de agua y la mitad afuera. Ya, a ver, vamos a sacarlo para que las amigas ahí lo vean. Ven, si se fijan, chicas, lo dejan ahí y el agua tiene que ir hasta la mitad. Exacto. Hasta la mitad y usted deja el brote, se lo doy vuelta y dicen, el brote hasta la mitad y la otra mitad afuera. Y van a ver, al paso ya, un mes, unas semanas, van a empezar a salirle las hojitas. Sí, le voy cambiando el agua. Le van agregando el agua y si ya está muy sucia, le cambian, pero agregando agua. Y tú dices que me van a empezar a salir las hojitas nuevas a la semana. Empiezan a salir, a las tres semanas más o menos. Se traspasa de algún minuto a tierra o se deja siempre en agua. Una vez que ya crece más, la podemos traspasar a tierra, pero hay que tener cuidado en ese caso, usar bien una buena tierra, ponerle un poquito de abono para que no se muera. En el caso de la zanahoria que tenemos acá, también hiciste lo mismo, dejaste lo que dice el cogollito acá arriba, ¿verdad? Me refiero como a la parte verde, mire, querida amiga. Mira, qué bueno. Ahí está la parte de arriba de la zanahoria y dejáis todo lo naranja abajo y la parte verde flotando. Arriba, arriba, sin agua. Sin agua. ¿Qué sale de acá? Ramitas, van a empezar a ver las ramitas de la zanahoria. Cuando uno pone zanahoria, sale una zanahoria. Cuando uno pone papas, salen papas. Chicos, chicos, estoy preguntando si es una hoja, una rama. Empiezan a crecer las ramitas de la zanahoria, que se las pueden comer o sin esperar ya y después traspasar. Oye, excelente forma de regenerar entonces y no perder. Poder cosechar luego nuestras propias hortalizas y verduras. Para aprovechar todo lo que tenemos en la cocina y poder cocinar. Oye, te queremos agradecer a Andrea Ortiz, instructora del huerto Wind Garden, por ayudarnos en esto. Mira, muchísimas gracias. Oye, tenemos mucho más. Tenemos que conversar contigo, Chico Pérez, nuestro invitado día de hoy. Tenemos un desfile imperdible, pero todo eso y mucho más. Luego, una brevísima pausa comercial. Dos minutos y venimos. Gracias, gracias. No te molestes. Ya volvemos.